¿Y esa vida? ¿Cuál? Un chiste que no da gracia, ¿eh? Ahí te va un chiste que no da gracia. Una señora va a la tienda de electrónica y ve una estufa y después le pregunta al señor cuánto cuesta. Le dice que 9.999 millones y dice, ¡Ah, esto es una estufa! Y el señor le dice, ¡No, esto es una estufa! ¡Ah, 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 esto es una estufa! ¡Lol! Gigi bro